Todo lo va a ser trabajar, hoy toca almuerzo de campo, ¿eh, Murillo? Muy buenos días, os encontráis en el canal de Agricultura y Medio Ambiente y Entretenimiento, que también es vuestro canal. ¿Se me da cuenta, Murillo? ¿Qué vamos a almorzar hoy? Chuleticas, longanizas, botifarras, morcillas, de todo. A ver, mira si hay comensales, va. ¡Bien! Mi suegro ha visto la parra y ya se ha enamorado de la parra. Ahora quiere subirse arriba. A ver, vamos a preguntarle. En vez de preparar la comida, va a la parra. ¡Hostia! Eso no ha aguantado su plío, ¿eh? ¡Efócale a este con la botella de vino! Va por ustedes. Va por ustedes. Venga, va. No puedo, yo desde aquí no se puede. Nada. Eugenio Sampa, escalea, no está en condiciones para subir por ella. No, pues esto parece una coñón. No, eso no está. Eso está, eso es para la calle. Eso se pone aquí y para colgar las azas. Las azas, los rastrillos y todo, y el hache y todo. Para subir, no, te puedes caer. ¿De dónde habrás sacado la escalera? Y Talicia, Eugenio, no podemos hacer más. ¿De qué pajar las has sacado? ¿Pajar? Eso es de, a lo mejor... ¿La escalera? ¿De mi bisabuelo? ¡Qué barbaridad! Mira, mira, baila. Parece un acordeón. Da miedo mirarla. Mira, la gente, la gente moderna, la gente moderna se ríe de la antigüedad. Cuando esta escalera se hizo no había tanta tecnología como ahora. Tendrá más de 100 años. Y esto se gastaba para subir a las algarroferas, a los algarrobos. Y hombre, ahora todo son risa. Mira cómo se menea, mira cómo se menea. Pero ponernos en su lugar, todo es artesanal, todo artesanía pura. Todo artesanía. ¿Qué pasa? Que ahora hay escaleras muy modernas de aluminio, de hierro. Bueno, ya está. Y todos nos creemos que vamos... Mira, mira. Mira lo que hace el vino. Eso lo hace el vino. Eso lo hace el vino. Para poder subir aún así, lo que hace falta es beber un vaso de vino. Si no, no sube. ¿Cómo habrá subido? Van a podar ahora la parra. Explica cómo se poda la parra. La he dejado ahí, esta no hay mucha explicación. Ten cuidado, pisa la... Lleva toda la vida sin poder. La miga. ¿Y qué te parece? Las correas. Las correas. Pisa la oralita con cuidado, ¿eh? Las correas. Ahora es tu... Qué barbaridad, tú. Y que cinco tíos ahí abajo... Está grabando también. ¿Y cómo ha subido? Está grabando. ¿Cómo ha subido arriba? Por ahí. Una escalera. ¿Escalera? ¿Esa? Por la ventana. Por la ventana. Por la ventana. Qué crack. Como Murillo no hay otro, ¿eh? Ahí lo veis. Ahí lo veis. Le das una faena que a otro le cuesta una hora y él en un minuto la hace. Ahí está ahí. Estamos aquí todos... No, es que lo podéis ver. Estamos aquí todos a ver con la calentorita del fuego y todo. Y él, sin decirle nada ni preguntarle nada, se sube enterrado al techo y enseguida la faena hecha. Vale, ahora vamos a coger las parrillas para desinfectarlas. Entra, entra para acá, entra. ¿Y no hay otra? ¿O son una solo? Una, una solo. Ahí va. Venga, ven. Vente para acá, mira. Esto se llama, bien dicho, parrillas. Pero yo lo he dicho siempre, toda la vida, grellas. ¿Grellas es en valenciano? Grelles. Grelles. Mira, ve. Aquí en Pedralba tenemos también un idioma propio. Mezclamos el castellano con el valenciano. Se llaman... Se llaman grelles en valenciano. En castellano son parrillas. Y en Pedralbino, grellas. Pedralba tenemos idioma propio. Algún día os explicaré muchas palabras que en Pedralba se dicen. Lo que pasa es que tengo que deciros que siempre intentamos disimular la forma de hablar de Pedralba. Pero lo típico es mezclar el castellano, el aragonés, el valenciano... Lo mezclamos todo y hay un diccionario de palabras en Pedralbino. Vale, ya sacamos la parrilla, ya está bien desinfectada y vamos a meterle el embutido y lo que tengamos por ahí. A ver, primero habrá que meter la carne, que cuesta más de... de torrar, ¿vale? A ver, trae la sal. Para, para, ¿dónde? La sal hay que traerla, ¿no? Mira, estas... Primero aquí. Estas parrillas, estas. Son para el morro. Pero eso va ahí dentro. La sal, la sal. Sal, sal. ¿Tienes o no? Vale, métele sal. A ver, no, no, así, así. A ver, Josebi. Aquí no venimos con gilipolles, ¿vale? La sal se tira como toda la vida. A puñalos. A pesar de tonterías de unas cosas y otras, ¿vale? Ahora metemos, hay que ir a no todo, le metemos ahora. Panceta. 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 Perdón, perdón, disculpa. Esto tiene calorías, ¿eh? Josebi, di algo. Tú que estás ahí. Josebi, ven para acá. Tú que sabes mucho de torrar en el monte, ¿vale? Eso es lo mejor que hay. Eso tiene que estar... Vosotros tenéis mucha hambre. ¿Cómo lo lleváis la cosa? Aquí vamos a torrar para tres meses. Y el tocito de antes. El tocito de antes. Vale, pues va, ahora... Ahora lo que cuesta más es esto de aquí. Hacemos unos agujeritos. Ya está, ya está hecho. ¿Vale? Y ahora lo colocamos aquí. Por donde podamos. Y lo meteremos ya. ¿Vale? Vale, vamos ahora. Esto ya lo haremos después. En el mutilio sé que cuesta menos. Y le seguimos echando sal. Sobre todo a la panceta. ¿Vale? Que no os vea el médico. Que le metemos mucha sal. Esto es una bomba cardíaca, ¿eh? Al revés. Y le tiramos también un poco de sal por aquí. Échale, échale. ¿Vale? Así... Así ni se os ocurra, ¿eh? Aquí las tonterías las justas. ¿Vale? Venga. Ahora... Como el... ¿Vale, ayudantes? Me han dejado solo, tío. Me han dejado solo esto. Hay que quitarlo. Hay que sacar las brasas un poco. Ven para acá, ven, ven. Vale, agarra esto, Juanma. Esto... Si tienes prisa... Hay que hacerlo así. Esto tiene ahora muchísimas... Brasas. Muy buenas. Vale. ¿Vale? Bienvenido. A ver, Pavo. Dame. Vamos aquí, arreglando y explicando, haciendo la aplicación. Y tú está aquí. ¡Vale! Ahí. ¿Me metemos? Y ya está. Y ahora esperar un poco. Le daremos una vuelta. ¿Vale? Tenemos... Tenemos que tirar. Y hasta allá. Y hasta acá. Siente y claro. Ahora está lloviendo. Esto hoy es sábado. Está lloviendo. Y aprovechamos para almorzar en el campo. Porque nunca se puede. Hay mucha faena. Y hoy es un día especial para hacer esta faena. ¿Vale? Esto, aunque no que... Digáis y penséis que no. Pero esto es un trabajo también. Estamos aquí, hablando. Le damos la vuelta. Y ya está. Estamos acercando por ahí las brasas. Ahora justamente está lloviendo. Iván. ¿Comeremos hoy o qué? ¿Almortaremos? Ahora se pone a llover. ¡Cállate! Ahora se pone a llover. Pero por lo menos... Este no está bueno. Este de aquí de la esquina. ¿Qué probar? Claro. Esto será que no lo probéis vosotros. Madre mía, esto... Madre mía, está penudo. Me voy a quemar el hasta... ¡Buah! Eso es como si fueras a hacerte la ceticiana. Las cejas te las dejas. Claro. Y porque vas con guantes y no las uñas, te las dejaba todas. ¿Qué te voy a hacer? Hacer un palo largo y que no puedo llegar. Que esto está a mil grados, ¿eh? Esto está a mil grados. Uno menos, hombre, tampoco... ¿Esto? Igual, sí, cierto. ¿Algo de esta forma? ¿Tú que eres ingeniero? Mil grados. Sí que es verdad, sí. Ahora que lo estás diciendo... Mil grados, es que se ve. ¿No ves que pone? Pones la mano así y dice mil grados. Mil grados. Te bendita ahí. Sí, mil grados. Mil grados. Este es más largo, este, ¿vale? Uy. Ahí viene. Algo, un palico. Así, así, ahí. Para, 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 Eugenio. Ese tiene que estar ya bueno. Yo creo que sí. Está en ruido, Jaune, ¿eh? Lo veo. De la kilo, de la... Este de aquí. Este ya está, ¿no? El otro, ese, ese, ese. Ese tiene que estar bueno. Yo creo que se está pasando. ¡Cuidado, cuidado, Murillo! Que se va a enganchar la tela y me ha ido todo el morro por el fuego. ¡Ahora, hostia! No juegues con eso, Josevi. Con la comida no la comida. Oye, Josevi. Esto es serio, ¿eh? Si falla, si falla la alimentación, es como si fallara la gasolina en un coche. Claro. Olvídate. No funciona. ¿Has oído, Pablo? ¿Eh? Ese de la esquina, yo lo estoy viendo que se nos está yendo, ¿eh? Que se lo está comiendo el fuego. Mira, 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 que se queman, que se queman. ¡Ah! Lo que se queme el fuego... No se paga el fuego, no se paga el fuego, no se paga el fuego. ¡Uuuh! Están quemados. Están quemados y crudos y de todo. Una que estáis para ir a hacer un restaurante de cinco estrellas. ¡Ay, Dios! Como coja la... Tengo una patada a la esa y sale todo volando. ¡Una, hostia, qué agresivo eres! ¡Ay, qué día! Eugenio, que te está viendo medio mundo. ¿Esto qué significa? Este palo. ¿Este palo qué significa? Un palo, un palo para girar. Tecnología alemana. Esto se llama improvisación. No teníamos pensado venir aquí a almorzar. Lo que pasa es que el tiempo se ha puesto de una forma que no podemos ir al teatro. Está lloviendo. Ya se lo digo, ya se lo estoy diciendo. Esos dos de ahí se sacan ya abajo. A ver que los pruebes. Tú no pruebes nada que no nos llega a la mesa. Esto es una pinza más larga, no puede ser. Una pinza del lado. Sí, había lugar. El momento dura ahí te las pide. Hombre, estas pinzas, que me toca meter la mano en el fuego. Venga, buen día de llevar los guantes. Eso es para pasar de un sitio a otro. No había más. Más, no había más. ¿Cuál más? No había más que una fiscosa. Imagínate más. Dios. Esas son longanizadas. Sí, hay más. ¿Te gusta la chulizada? Claro. Sí que hay más. También la longanizada no la puedo ver. Hay muchas, hombre. Mortillicas también, y chuletas y todo. ¿No te vas a quedar con hambre? Los chavircicos se han hecho antes. Me cabe en Dios. ¡Hostia! ¡Sí, que sabe! ¡Mira! Yo te juraría que les he metido. El tamaño importa, ¿eh? Padeciendo, padeciendo, ahí estamos. Y esto, mira, ahí bien guardadí con un rincón. Lo más importa. ¿Esto estaba ahí, metido? Claro. Si no saben y no tienes en casa, muchachos. Esto es lo que me fastidia. Me lo da por donde está caliente. Me fastidia bastante. Que tengamos las cosas bien guardadicas en un cajón y a la hora de gastarlas no se va a quemar. ¡Pero saca lo que se puede! ¡Hombre de Dios! Te voy a dar una explicación. Agáchate, arrímate. Las cosas no se compran ni se guardan en un rincón. Para el día de mañana, el que venga de atrás coge... ¿Y esto para qué lo queremos? Y a la basura. Hombre, mira. Hombre, tío, no me fastidia. Esa que se está quemando, esa pequeña. Aquí estamos sufriendo. Aquí tenemos de todo. Aquí habrá que echarle más sal, ¿eh? Esa parrilla habrá que girarla, ¿eh? A la de echarle más. Sí, sí. Madre mía. ¿Más larga la pita aún? ¿Más larga? A ver si tenemos... A ver si tenemos que traer una máquina a bombeo. Un programador, que vaya solo. ¿Y a subirla una? Poca vergüenza. ¿Una? ¿Cómo? A ti ya no te tocan, ¿eh? Que somos muchos. Tú ya te has conido tu parte. Tío, no tanto. Claro, se calienta el guante y luego el guante aún es peor. ¡Ay! ¡Uf! ¡Mis manita! ¡Cuánto les las castigo! Vale, va. Ahí queda un bocado. No digas tú que no. ¡Hombre! Quitá la tela. Ya pues, el otro. ¿Queda? No me burro, ¿no? ¡No! 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 Vale, vamos a empezar ya a almorzar. Ya está bien. De agua. No, de mitad y mitad. Más o menos mitad mitad. ¡Arrimad el sofá! ¿Es que han traído una bandejita solo de morro? ¡Moder! ¡Mirad por aquí! Si hay en posición, animáis. Ahí, animáis el sofá. Vale, voy a catarlo, ¿vale? ¡Éstalo, éstalo! ¡Que haga trozos más pequeños! ¡Morro! ¡Esto no va a llevar para nada! ¡Espectacular! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Llega la cama, María! ¡Mmm! ¡Hostia! ¡Mmm! ¡Pan! Comiendo no se habla. Comiendo no se habla. ¿Para qué? Para la última tanda. ¡Claro, gracias! ¡Claro, gracias! Y ya está. ¡No, mamá no! Pues está buenísimo, ¿eh? ¡Que quema, corras! Esta es de categoría. No le quites lo de los chicos, tú vas a besar los mayones, chaval. Nada de poca sal, dejadlo de sal, que la sal es barata, la sal es barata, lo que es caro es el nitrato potásico, eso sí que es caro, pero la sal y la leña sal por aquí y entra por allá, mucha sal. Vale, muchas gracias, vamos a almorzar. Ahora, veamos, morcilla, longanizas, otro que era lo rojo, como se llama, chorizo, chorizo, en España hay muchos, tranquilo que no se acaban, ir consumiendo, ir consumiendo. Cuando yo era un crío, mi abuela ponía las botifarras, las ponía en una jarra de aceite, y yo tendría 5 o 6 años y cogía las botifarricas con aceite y me las guardaba en un babero que tenía, iba todo el babero saliéndome todo de aceite. Y yo entonces, pues casi como ahora, sabíamos un poco hablar, ¿no? Y me preguntaban, ¿qué llevas ahí, galán? ¿qué llevas ahí, galán? Y yo digo, botitarra, botitarra. Y un hombre mayor siempre me lo recordaba, botitarra, me acuerdo que ibas con un babero, iba chorreando aceite por el bolsillo, y claro, adentro, esto está crudo. Vamos a sacar primero esto, y yo, el hombre ya falleció, y siempre que me veía, siempre que me veía, me lo decía, me lo decía siempre que me veía. Son historias de cuando eres crío, porque ponían estas botifarras, las metían en una jarra de aceite, para conservar. Cristina, ¿tú eso alguna vez lo has oído? De meter, ¿eso? ¿En aceite? Pero de tomate. Jarra de aceite, jarra de aceite. Jarra de aceite. Cuando no había neveras, se ponían en jarra de aceite para conservarse. No lo sé, yo no lo sé. Pero un crío iba a la jarra y la botifarra al bolsillo. Toma el gusto del aceite, ¿eh? Sí, pero también se conserva. Vale, va a ir para adentro e ir comiendo. Cuando se hace una torrada, normalmente la gente ya se pone a comer, y el que está torrando se queda... Pues al final, come al final. Gracias. Gracias. Gracias.